Esto es algo de nosotros Hermano, atenta a los versos que muestras Si eres el amo, la cagaste, dejando sueltas Estos perros, lo logramos Somos algo más que un proyecto Y vamos repartiendo rango en nuestros textos No entran, si exiges rinta, ridícula Pasamos de tu sala y de tu discípula Seleccionamos